Es el turno de nuestro mejor amigo peludo. Descubre datos interesantes y curiosos que te van a sorprender y te ayudarán a entender mejor a tu mascota. Pueden oír cuatro veces más que los humanos. Los perros tienen un excelente oído, son capaces de escuchar sonidos que nosotros somos incapaces de detectar. Su oído es cuatro veces más afinado que el nuestro y puede registrar 35.000 vibraciones por segundo. Gran olfato. La nariz de los perros puede llegar a tener hasta 300 millones de receptores olfativos, mientras que los humanos solo tienen 5 millones. Una gran población. Existen aproximadamente 600 millones de perros en el mundo, se estima que 400 millones son perros callejeros. Por esa razón, adoptar es la mejor opción para ayudar a nuestros amigos. Son celosos. Los perros pueden sentir celos cuando sus dueños están con otros animales o persona porque sienten que se está rompiendo su vínculo con el ser querido. Nariz húmuda. Así puede absorber mejor los químicos aromáticos del ambiente, ya que la nariz mojada del perro facilita la llegada de los olores al cerebro. La mucosa logra que las partículas se muevan más fácilmente dentro de su sistema. Sudan por las patas. Entre las almohadillas de las patas tienen glándulas sudoríparas. Es por eso que dejan un rastro húmedo con sus patas los días más calientes. Detecta tus sentimientos. Nuestro amigo peludo pueden detectar cambios en nuestro olor, y así detectan cómo nos sentimos. Es común ver cómo los perros se acuestan al lado de sus amos cuando estos están enfermos o deprimidos. Observa a tu mascota la próxima vez que estés en una de estas situaciones y verás. El olfato de un bloodhound es tan preciso que algunas cortes aceptan su olfato como evidencia de un crimen. Es utilizado para rastrear delincuentes y asociar olores con las escenas de los crímenes. La nariz es única en cada perro. Esto es porque las marcas que tiene cada perro en la nariz es diferente en cada animal y sirve de identificación como en los otros las huellas dactilares. Detectan el cáncer. En la actualidad, los perros son entrenados para poder oler el cáncer, detectándolo incluso antes que los análisis médicos. Los perros han sido entrenados para detectar el aroma de algunas enfermedades y de esta forma diagnosticarlas. El cambio químico que genera el cuerpo con la enfermedad crea olores característicos imperceptibles para el ser humano pero de fácil detección para los perros. Combaten la depresión. La presencia de perros ayudan a las personas con depresión. En estudios realizados se ha encontrado que los perros traen alegría y para algunos, sirven como esponja absorbiendo las malas energías de nuestro cuerpo. Es por esto que en muchos hospitales del mundo hay perros que visitan los pacientes diariamente, ya que esto mejora el ánimo y acelera la recuperación. Como puedes ver, nuestros mejores amigos tienen una gran cantidad de características que seguramente no sabías. Suscríbete para recibir notificaciones y aprender cosas nuevas todos los días. Cuéntanos qué temas quisieras para nuestro próximo video y te complaceremos.